Han pasado tres días desde que el lugar donde nos encontramos fue escenario del asesinato de un joven de 22 años. Dans Alexander Valenzuela Riquelme murió en el contexto de una riña de las múltiples peleas que en los últimos años ocurren cada fin de semana aquí en el Talud 21 de Mayo. Y estamos con la gobernadora provincial de San Antonio, Gabriela Alcalde. Bueno, Gabriela, lo primero, agradecer la gentileza que tuviste de darnos esta entrevista acá en este mismo lugar. que, como ya dije, está en el foco de la noticia por un asesinato horrible que ocurrió el fin de semana. Efectivamente, este es un espacio maravilloso que tiene la comuna de San Antonio. Sin embargo, hoy día está siendo un ente delictual importante. Está terminando con la paz de los vecinos. Yo creo que hoy día lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo hace semanas atrás, sobre todo en la noche, es una preocupación gigantesca que tenemos desde el Ministerio del Interior. Pero no es todo lo que recién te comentaba. Esto no es solamente una preocupación del Ministerio del Interior, sino que también de la municipalidad, de los vecinos, de las policías. Y claramente tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Y es ahí donde estamos poniendo toda la fuerza para coordinar un trabajo mancomunado. Yo entiendo tu rol. Cuando tú dices un trabajo conjunto, uno se imagina que están haciendo cosas, que se están juntando. Expliquémoselo a la gente de San Antonio en sencillo. Desde el rol que a ti te toca, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Y cómo se ve traducido, reflejado ese trabajo que tú explicas? Son muchas acciones particulares, que las que les puedo comentar, tiene que ver con las rondas policiales, que obviamente no fueron efectivas el sábado pasado. Sin embargo, estas se van a mantener. La Prefectura tiene un compromiso con la ciudad de San Antonio, con los espacios públicos, así como están haciendo rondas aquí en el Talud, también en la Plaza Estrella, también en general en todas las plazas de San Antonio, porque sabemos que los jóvenes se están reuniendo y se está transformando esto en un ente delictual, que eso es lo más grave. El problema no es que se junten los jóvenes, el problema es que se juntan a tomar, a drogarse, que en el fondo el tráfico de drogas es evidente. Y de ahí Carabineros va a tener una acción de Persuadir. También Policía de Investigaciones, con MT0, va a hacer y está trabajando en investigar lo que ocurre en estos espacios públicos. Pero yo creo que eso tiene que ver con cómo reaccionamos. Y esto no tiene que ver solo con la reacción, tiene que ver cómo cambiamos conciencias, cómo trabajamos desde los más pequeños, y ahí estamos haciendo un trabajo mancomunado también con el Ministerio de Educación. Vamos a meter los programas de seguridad pública dentro de los colegios, porque esto no pasa de un momento a otro. Ya estos son años de trabajo, yo los he escuchado muy bien en el canal, en la radio, en la prensa, y yo creo que todos coincidimos que esto, si bien las autoridades tenemos que tener un rol firme y fuerte acá, también necesitamos el apoyo de las familias que están detrás. Yo sé que no hay ni una familia que quiera que ocurra esto, pero sí tenemos que concientizarlo y hacer un trabajo desde muy abajo. Por eso pongamos el foco en el rol, porque sería injusto, y yo diría hasta torpe, que uno dijera esto es culpa del alcalde, o esto es culpa de la gobernadora, o esto es culpa del jefe de los carabineros, porque aquí en San Antonio ha habido homicidio en la plaza de San Antonio, dentro de locales, en fin. La dinámica de los hechos y de la violencia es así. Estas cosas ocurren, pero uno tiene la sensación, en este caso en particular, Gabriel Alcalde, gobernadora de San Antonio, que esto se pudo haber evitado, que uno, se pudieron hacer acciones para que no pasara lo que pasó. Uno tiene esa sensación más cuando una semana antes, tú y el jefe de los carabineros estuvieron en este lugar, anunciando esto y lo demás allá, y en esos mismos días muere una persona. Efectivamente, hay rondas, hay un equipo especial para trabajar todos los espacios públicos, para que hagan rondas los fines de semana, en la noche. La verdad que sabemos que la solución no es poner un carabinero en cada lugar, porque es lo que nos gustaría, lo que nos encantaría, pero sabemos que no es la realidad. Tenemos que abordar este problema de fondo, y el fondo aquí es hacer un trabajo consciente con la participación ciudadana, con toda la gente. De hecho, estamos organizando ya un diálogo ciudadano con los vecinos de aquí del sector, que nos podamos reunir, ojalá en este mismo lugar, el viernes a las 6 de la tarde, se está haciendo cargo mi encargada de seguridad, por supuesto que con el municipio, para poder, en el fondo, también buscar soluciones en conjunto. Estas no son soluciones que van a caer del cielo, que va a venir aquí el gobierno, el presidente a decir qué es lo que hay que hacer. Yo creo que no hay mejor solución cuando se construyen en conjunto, y esa es la invitación. Esa parece ser una línea, porque cuando uno mira este lugar, yo me pregunto si es que no hay desde el gobierno una preocupación por convertir esto de verdad en el espacio que se prometió. En las fotografías que vimos, no te quiero hacer cargo de los gobiernos anteriores, pero te toca hoy día estar en el gobierno. Y esto tiene que ver con el espacio público de San Antonio, que es precario. Uno está acá y esto no es amable, pareciera, yo le digo la franja de Gaza, por los muros que tiene, haciendo una exageración y una caricatura del espacio, pero tú comprenderás que esto no se parece a un parque. Tú eres de Viña, y me entiendes lo que estoy diciendo sobre el valor que tiene el espacio urbano, que aquí en San Antonio es precario, y esto es parte de eso. Exacto. Este es un espacio que además fue pensado para la familia de San Antonio, para poder ver todo este mirador maravilloso del puerto. Quizás es el mirador más lindo que tenemos aquí en la comuna, en la provincia, y efectivamente tenemos que retomarlo, tenemos que volver a ganarnos este espacio, y creo que la única manera de hacerlo es a través de organizarnos con los vecinos. Yo no veo otra solución, no creo que nadie va a cuidar mejor su casa que quienes viven aquí. ¿Alguna autocrítica que hacer respecto al rol que tú tienes en el orden, en el resguardo del espacio público desde tu función como gobernadora? Por supuesto, yo creo que tal como tú lo dijiste, se podrían haber hecho más cosas. Las ganas, la intención, la fuerza está. No tenemos a lo mejor el personal suficiente, eso es una realidad nacional, sin embargo no vamos a descansar hasta volver a dar la tranquilidad. Quienes viven en San Antonio, San Antonio de naturaleza, de sus orígenes, siempre ha sido una comuna tranquila, en donde la familia ha podido disfrutar de sus calles, de sus barrios, y tenemos que volver a recuperar eso. Y si ahí hay que ponerse muy firme con la delincuencia, con el microtráfico, lo vamos a hacer, y de verdad que no vamos a descansar en eso, solo que la invitación es, lo que más nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, es a trabajar en conjunto. Esta no es una tarea que podamos hacer desde el gobierno solo, y eso lo hemos conversado con los seis municipios, ellos lo tienen súper claro, necesitan de nuestro apoyo y nosotros de ellos, todos los recursos que vienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, precisamente para recuperar espacios públicos, se entregan a los municipios, y es ahí donde vamos a hacer hincapié y mucha fuerza para que esto retome la tranquilidad que San Antonio necesita. Gracias por esta conversación, Gabriela. Muchas gracias a usted. La gobernadora provincial de San Antonio, Gabriela Alcalde, con nuestro equipo de prensa, en este espacio público, que ha sido escenario de una noticia policial terrible, a partir del día domingo, la madrugada del domingo, con un asesinato, que ocurrió en el contexto de una riña, y el uso que se está haciendo de este lugar durante los fines de semana. Vamos a estar pendientes de lo que pasa, siguiendo también el curso de las novedades policiales en torno a este crimen que ya habíamos contado antes en este mismo noticiero.